Hola amigos chivardos, que tal como la están pasando? Vean, hoy les quiero comentar de que el día de ayer salimos a la laguna y este, encontramos bastantes caracoles eeeh, no se ustedes como los conocen en su país es este caracol, el redondito acá en nuestro país no son muy grandes, yo estaba viendo otros videos y veo que el caracol es bastante grande, acá no son tan grandes e incluso agarramos unos que prácticamente este es el más grande que hemos agarrado así y este, acá se consume mucho el caracol, el coctel de caracol y no es tan barato, la verdad pero nosotros decidimos preparar por primera vez este, coctel de caracol acá en nuestra casa y pues, les quiero explicar un poco cual es el proceso para preparar esto vean, no es tan fácil como uno lo ve la verdad, irlo a pedir al restaurante y comérselo pues es rico y es fácil, verdad pero todo tiene su proceso y quizás por eso es bastante caro aparte de esos, al menos donde nosotros nos encontramos no eran criaderos de caracoles sino que una laguna y en la noche los caracoles van saliendo y a uno los va agarrando ahí conforme va encontrándolos no es tan fácil encontrarlos este caracol, nosotros acá lo conocemos como caracol así, caracol normal pero en algunos países, en algunos lugares yo he escuchado que lo llaman caracol manzano no sé qué tan seguro es eso porque solo he escuchado creo que en uno o en dos videos por favor coméntame cómo lo conoces tú en tu país este tipo de caracol además he escuchado también que este caracol es bastante afrodisiaco no sé qué tan cierto será así que vamos a probarlo hoy ¿Afrodisiaco qué es? Afrodisiaco mi amor es este ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que es afrodisiaco? ve, mira significa de que da energía mi amor da energía, exacto así sería la palabra clave da energías para estar potente uno lo que ya pasamos de 30 necesitamos ya este tipo de cosas no mentiras hijo pero en realidad dicen de que es afrodisiaco así de que nosotros vamos a probar vean para no hacerle muy largo el video les quiero comentar o explicarles qué fue el proceso que se hizo antes de echarlo a hervir lavamos muy bien los caracoles todos los lavamos completamente y luego los pusimos a hervir en una olla como esta y acá están ya hervidos todos ¿por qué se ponen a hervir? porque eso facilita el sacarlos vean y para sacarlos o para limpiarlo es lo que hacemos en lo siguiente vamos a agarrar uno que sea grande para que se pueda ver bien hacemos lo siguiente un ejemplo miren tenemos el caracol quiero ver este quizás tenemos el caracol ocupamos un palillo así que caen para que no de sombra ocupamos un palillo y hacemos lo siguiente metemos el palillo en el caracol acá lo presionamos y sacamos la carne o la comida del caracol vean lo hacemos así prácticamente queda de esta forma ya sacado completamente si lo puedes ver pero no se come todo eso ¿por qué? porque tiene acá parte de suciedad del caracol y eso se quita que es toda esta vena acá lo cortamos y ya queda prácticamente esto acá esto lo echamos a la basura y este todavía lo podemos limpiar acá si puedes ver acá presionamos a sacarle espérese presionamos a sacarle acá esto la suciedad esta suciedad todavía tiene como una bolsita y esa suciedad uno se la quita vean ahí está la bolsita no sé si se logra enfocar esa es una bolsita de suciedad la cual hay que retirarla así que como les digo el proceso no es tan fácil acá solo se presiona yo lo estoy haciendo lento para que quede en el video pero ya ahí ya queda ya uno lo saca y acá el caracol ya está limpio vean esto ya está limpio esto así ya se come acá esto ya se come si pueden ver acá si pueden ver acá todo esto es lo que tenemos que sacar y acá en este lado tenemos ya lo que hemos estado sacando estos son los limpios si pueden ver prácticamente se come todo esto blanco y la parte negra que tienen este era un caracol bastante grande si se fijan esto es lo que se come luego de esto pues ya el proceso ya es de picado hola luego que hemos limpiado todos los caracoles quiero contarles de que todo esto salió de suciedad prácticamente casi el 30% perdón 40% del caracol es suciedad y este es ya el caracol acá es después de que lo limpiamos lo hemos picado en trocitos porque se pica en trocitos para poderlo ajustar bien con los otros ingredientes y poderlo comer bien ya que el caracol este tipo de caracol es un poquito duro así queda un poquito duro uno ya lo pasó sobre agua hervida y todo pero si queda un poquito duro así que aquí está bueno luego que lo hemos picado como les decía vamos a utilizar los ingredientes lo vamos a hacer de una forma natural lo que se utiliza lo que se tiene en casa lo cual es tomate tomate bien picado listo para hacer un coctel cilantro bien picado igual listo para hacer un coctel de igual forma la cebolla la cebolla no puede faltar como tampoco puede faltar el limón e incluso uno puede agregar hierbabuena también y una pizca de de pimienta también se le puede echar salsa negra jugo de tomate y chile así de que este bueno vamos a agregar los ingredientes para que vean como queda acá está vamos a echar primero el tomate entonces vamos a echar acá el tomate por acá lo tenemos es que hemos aplicado el tomate hoy vamos a echar la cebolla vean esto es bastante al gusto ustedes pueden decidir en si que tanta cebolla echar pueden utilizar también cebolla morada en este caso nosotros estamos utilizando cebolla blanca pero también pueden utilizar cebolla morada eso sí siempre bien picadito es lo recomendable para este tipo de cocteles y luego pueden aplicar también el cilantro acá está de igual forma ya que tenemos estos ingredientes lo correcto es poder este juntarlo todo o en este caso pues revolverlo como decimos no sé si es la palabra correcta pero lo que vamos a hacer es hacer una sola mezcla del tomate con el caracol si se fijan ahí se está ya uniendo todo el caracol está en la parte de abajo así que lo vamos a ir sacando acá y de esta manera va miren la verdad se ve bastante rico esto no sé como ustedes lo ven acá en el video pero si se ve rico vaya Jürgen y me alcanzando la salsa negra ahorita acá me voy a alcanzar la salsa negra ahí está en la lista porque ya casi estamos revolviendo esto en la parte de abajo ha quedado todo el caracol si ahí está ya vaya vamos a aplicar un poco de salsa negra para seguir revolviendo eso es al gusto yo voy a aplicar un poquito porque la verdad este este tarro es bastante grande si se fijan ahí está y seguimos haciendo la mezcla bueno ahora lo más importante que no puede faltar en un coctel es el limón vamos a aplicarle en este momento el limón acá vamos a hacer una toma de limón para que vean que los limones están bien jugosos este es oro ahorita en Centroamérica porque está bastante caro hemos llegado a pagar hasta 50 centavos por un limón así que si no tienes un palo de limón en tu casa te recomiendo que lo siembres estaba viendo hay un tiktok también por ahí donde en Cuba dicen que no puedes ni tener siquiera palos de limón gracias a Dios en los países latinos donde nosotros vivimos pues tú puedes sembrar tu palo de limón y tener los propios en este caso nosotros tenemos un palo de limón que todavía no nos está dando limones pero gracias a Dios estos no los compramos tan caros ahora vamos a echar el limón lo exprimimos bien estos limones están bien jugosos vaya luego ya que hemos echado limón igual lo vamos a hacer una mezcla nuevamente estamos viendo de que incluso bueno como este es un un cóctel casero para disfrutarlo acá en familia pero todavía le falta tomate la verdad porque si se fijan va bastante caracol bueno ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar este un poco de de salsa de tomate de jugo de tomate acá lo vamos a aplicar ahorita le vamos a echar acá al niño al niño le hemos apartado un poquito de de esto porque este porque le vamos a echar chile vaya bebé y está su coctelito espérenme un poquito aquí va y por último le vamos a echar el chile esto está quedando perfecto va y así queda el cóctel este ya está listo para preparar si ustedes le quieren echar hierbabuena le quieren echar orégano le pueden echar le pueden echar todo eso ya está listo vamos a aplicarle sal a nuestro cóctel porque es necesario lo colocamos acá y hay que igual mezclarlo completamente y hoy si ya está listo para servir esto como les decía consideramos de que ustedes le pueden aplicar más tomate porque el caracol era bastante y este cóctel este su característica es el tomate definitivamente pueden aplicar cualquier otro ingrediente que ustedes desean déjame un comentario y dime qué tal te parece esto si te gustó cómo quedó si tienes alguna pregunta pues lo puedes hacer esperamos algún día poder preparar uno en el río o en la laguna saludos chivardos nos vemos a la próxima tenemos más videos síguenos y suscríbete síguenos y suscríbete chau chau